El Partido Popular, cuando éramos oposición y ahora que somos gobierno, siempre defendimos la necesidad de estas ayudas, de estas subvenciones para garantizar el éxito de la política pesquera común. Y, nuevamente, su capacidad para construir potentes alianzas, consiguiendo que se sumara la posición de España, Polonia, Portugal y Francia han conseguido lo que parecía imposible. ¿Qué es el Gobierno de la Comisión? Lo que hacían era suplir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas por paralización definitiva, por paralización temporal o ayudas para la modernización. Hemos conseguido que se aprueben ayudas para la paralización definitiva a armadores y tripulantes, que podrán otorgarse hasta el 2017 y pagarse hasta el 2019, cubriendo en la práctica el periodo de programación. También ayudas por paralización temporal de la actividad pesquera, también armadores y tripulantes, en casos de medida de urgencia o catástrofes naturales, introducción de la vigencia de acuerdos o planes plurianiales de gestión. También ayudas para inversiones en seguridad, higiene y selectividad en los buques, así como ayudas para su modernización, sustituyendo motores para reducir emisiones de CO2, para barcos artesanales menores de 12 metros, con motores de igual o menor potencia y para barcos menores de 24 metros, con una reducción de la potencia de un 20%. Se amplía, además, el rango de medidas financiables en materia de salud y seguridad, incluyendo inversiones a bordo en materia de salud, seguridad y higiene para armadores y tripulantes, inversiones en equipamiento de seguridad para pescadores, tanto a bordo como en el caso de los marescadores. Se crean nuevas medidas, como la incorporación de ayudas a jóvenes pescadores para adquirir barcos operativos de menos de 24 metros y entre 5 y 30 años de antigüedad. Gracias al señor ministro de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente. Para ello, tiene la palabra el diputado Joaquín García Díez, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor diputado. Señor ministro de Agricultura. Gracias, señor ministro.